Lo siento, debo ir al campus. Las cosas no pueden seguir igual para siempre. Cada uno de nosotros seguimos caminos distintos. Ahora entienden por qué son los niños que siempre son los elegidos para ser los compañeros de los Digimon. Si las infinitas posibilidades que se extienden por el futuro llegasen a desaparecer. La conexión con los Digimon terminaría. ¿Eso quiere decir que nos terminaremos separando de nuestros Digimon cuando crezcamos? Hay un Digimon que roba a los niños elegidos su conciencia. ¡Detente! Si luchas contra él, te vas a separar de tu Digimon. ¿Acaso no te importa? ¡Si hacemos eso, nuestra separación ocurrirá antes! ¡Mandición! ¡Estamos preparados para esto! ¡Vamos a salvar a todo el mundo! ¡Vamos chicos! ¡Si! Puede que nosotros no podamos cambiar nuestro destino, pero cambiaremos nuestro futuro. ¡Esta es nuestra última evolución! ¡Evolución! ¡Ay! ¡Has crecido! ¡Gracias!